Teoría de la economía de la educación. En la época de los 50 nace la concepción sobre la economía de la educación, donde dichas investigaciones han incidido en dos aspectos. Primero, en la demanda de la educación en la teoría del capital humano. Segundo, en las relaciones entre formación y crecimiento económico. A lo largo de estos años, cuatro teorías han sido del análisis consagrados a la economía de la educación. Primero, economía del capital humano. La teoría del capital humano. El concepto de capital humano fue planteado por Tudor Sucher en 1960 y Gary Becker en 1964. Quienes sostienen que una condición para el desarrollo económico de una organización empresarial, pública o privada, radica en la educación que tienen sus empleados. Esta teoría considera la educación como una forma de inversión. Las personas con mayores niveles de educación y capacitación tienen mayores ingresos retribuidos. Entonces, la educación se considera una inversión y no consumo y que es una fuente de beneficio y crecimiento para las personas. Esta teoría se basa en la inversión económica, que se debe hacer para mejorar la calidad profesional de las personas. Cuya ecuación es la siguiente. La primera función que es GNI es una función que depende de F. Sus coordenadas vectoriales son QNI e I. La segunda función nos dice que C es una función que depende de la sumatoria que va desde N es igual a 1 hasta N que es infinito. Y las coordenadas vectoriales son KJ, 1 más RI, donde la primera y la segunda se completan. Segundo, la teoría del filtro, la teoría del filtro o de selección, elaborada originalmente por Kenning Arrow, 1973, y Michelle Spence, 1963. Que los grados académicos y las calificaciones poco tienen que ver con el aumento de la productividad. Donde los empleadores no seleccionan aquellos individuos o trabajadores con mayor educación, en el sentido de que estos aumentan la productividad. En el caso último, nos referimos a que después de pasar su primer filtro, tienen que comprobar si en verdad son aptos para realizar su trabajo y así mantener el lugar dentro de la empresa. En este caso, la educación solo sirve como filtro o mecanismo de selección para identificar y controlar a los trabajadores. Dentro de esta corriente se acepta que lo importante no es estudiar para ampliar los conocimientos y adquirir habilidades y destrezas, sino que se accede a la educación para obtener un certificado o diploma y para acreditarle que tan capaz es. Tercero, la teoría de las actitudes. Chowice y Wintis, 1973, esta teoría considera que el sistema productivo determina la oferta de estudio de un país determinado y que el papel de la escuela radica en enseñar las actitudes que se requieren para el trabajo. En este sentido, tendrán garantizado un lugar en el sistema productivo todos aquellos sujetos que aseguren la producción social del sistema, lo que implica que la selección personal radica más bien en las actitudes favorables hacia la empresa. La segmentación del mercado del trabajo, CAIN 1997, esta teoría propone que en el nivel de formación no es la única característica que los empleadores consideran en la selección personal. De tal forma, la segmentación del mercado consiste en considerar que la población económicamente activa está herida por segmentos. En síntesis, estas teorías proponen que, primero, no existe un único mercado de trabajo, sino varios, relativamente relacionados entre sí. Segundo, a cada mercado le corresponden ciertos puestos laborales que no necesariamente dependen de la escolaridad, sino de su desempeño específico. Como quinto, el modelo de elegibilidad. La primera derivada, Luis Lewis Lewis, 1979, esta autor habla sobre el bien de consumo. Lo que quiere decir es que un universitario elija hacer su preparación pensando en qué al futuro alcanzará. Bienes futuros con la letra S, bienes comerciales con la letra X, no comerciales con la letra Q. La primera derivada corresponde a U' de X, es igual a diferencial de U dividido en X. La segunda es U' de Q, diferencial de U dividido en Q. La función es U, con sus coordenadas X, Q, S. La primera derivada corresponde a U' de X, Q y S. Quiere decir que es mayor que cero, por lo tanto la función U es creciente en este punto. La segunda derivada de U respecto a X, Q y S, por lo tanto es menor que cero. Esto es una función descreciente. Lo que quiere el autor en el comportamiento del estudiante se analice como una búsqueda de elegibilidad en dos mercados que están en las sociedades avanzadas, el mercado de la calidad de vida y el mercado de los élites. La biografía que se utilizó en la actividad 30 años de economía de la educación es la siguiente.